Petra la borracha Petra la borracha su marido la dejó Ay nomás con siete hijos el condenado la abandonó Pero Petra se mantiene nomás pidiendo prestado Dicen que su casa come los chiles machuca Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado ¡Rico! Petra la borracha dicen que tiene colitis Porque come puro chile, ya le pego la gastritis Pero Petra no se rasga, come chile en la mañana Come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se rasga, aunque le alza la barriga Come chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Y muévete Ángela, muévete Entra la borracha, dicen que se va de lao Porque come puro chile y puro chile machucao Entra la borracha, dicen que se va de lao Porque come puro chile, puro chile machucao Puro chile machucao, puro chile machucao Puro chile machucao, puro chile machucao Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asao Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asao ¡Epa! ¡Rico compá! Cuñón, hermano de mi novia Échale Cuñón, hermano de mi novia